Música Muy buenas noches, señoras y señores. En mi calidad de coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos, creada para dar respuesta a la alerta por coronavirus, tal como anunció el presidente Medina anoche, me dirijo a ustedes con el objetivo de ampliarles informaciones acerca de las medidas económicas tomadas para llevar alivio a las familias dominicanas. En concreto, les explicaré el funcionamiento de los dos... Seguimos mirando esas imágenes, es un video de archivo. Ustedes vieron que dijo buenas noches. Era el señor Donald Guerrero, en ese momento ministro de Hacienda, y anunciaba al país las medidas restrictivas por el COVID-19, las medidas de alivio económico. En ese momento, miles de ciudadanos perdieron sus empleos. Muchos quedaron sus cargos congelados. Empresas que pusieron en... Ahí, quédate aquí, en veda a esos empleados. Y el Estado asumió pagarles unos chelitos. Hay mucha gente que yo conozco, en casi todas las empresas eso pasó, que suspendieron los trabajos que hacían. Lo suspendió el sector turístico, las escuelas cerraron, las universidades cerraron. Los medios de comunicación llevaron al mínimo la presencia en vivo de sus programas. Ya no se hacían programas en vivo. Aquí mismo este programa lo hacíamos diferido. Por lo tanto, había una serie de compañeros que entraron a formar parte de ese grupo de gente que estaba suspendido hasta que se descubriera y se mirara a ver cómo iba a ser el futuro. Fue un momento de mucha incertidumbre. Había pasado el día primero de marzo del año 2020, cuando el Estado Dominicano, el presidente de la República, como bien señalaba ahí Donald Guerrero, declaró el estado de emergencia. Él anunciaba ahí, básicamente en medidas que buscaban aliviar tanta miseria y santa incertidumbre. Un poquitito de dinero acá, otro poquitito de dinero allá. Vamos a ver cómo le hacemos. Estamos en tiempos de pobreza y en tiempos muy difíciles. Pueden venir conmigo porque eso ya pasó. Pasó ese momento. Ese fue el momento en que él hizo el anuncio. Y después, desde entonces hasta ahora, todos sabemos la consecuencia, ¿no? Lo que significó el año de la pandemia, lo que significó para muchas familias el quédate en casa y los programas de alivio que eran unos pequeños aportes económicos. Lo que no se dijo en ese momento es que desde el mes de enero hasta el mes de julio las arcas del estado dominicano vaciaban miles de millones de pesos en pagar dineros de unas denominadas expropiaciones. Se articuló un modelo, una forma de captar recursos del estado dominicano a través de eso que se llamó expropiaciones. Imagínense que usted tiene un terreno. Imagínense que el estado lo necesita para hacer una carretera. Ahí viene la declaración de utilidad pública, una expropiación, le debe el dinero. La mayor parte de las veces da mucho trabajo cobrar ese dinero. En esos días, dice el Ministerio Público, que entre enero y el mes de julio del año 2020 se pagaron por concepto de expropiaciones más de 17 mil millones de pesos. ¿Saben lo que es eso? Es mucho dinero. Comiencen a contar. Y lo que se ha dicho es que eso no fue agente que se le debía simplemente y se comenzó a pagar, sino que se articuló una mafia donde ese señor que estaba en pantalla es puesto como la cabeza principal. El señor Donald Guerrero, ministro de Hacienda, pero que se articuló según el Ministerio Público junto a otros funcionarios, abogados, personas y gentes en diferentes puntos del país. Son prácticamente 200 entre personas y empresas, más de 180 personas citadas en ese proceso de investigación. En esos días hemos visto muchas noticias respecto al señor Donald Guerrero, que no era una figura muy conocida, no buscaba la prensa, no era hombre de estar en entrevista. Y uno que otro programa donde ha ido, hubo uno u otro momento, en que le ha tocado hacer declaraciones como la que ustedes vieron, pero la mayor parte de las veces estaba casi ausente. ¿Quién le dijo a este país que mientras cerraban sus hoteles, cerraban sus escuelas y llevaban la actividad económica al mínimo, el Estado estaba sacando miles de millones de pesos para pagar supuestas expropiaciones? Hay detalles importantes de ese proceso, como que algunas de las compañías que recibieron los pagos se constituyeron exactamente solo para eso. Eran compañías nuevas, forjadas, compañías de carpeta, recibían el dinero y desaparecían de una vez. Esa es la investigación que ha estado haciendo el Ministerio Público y que han estado haciendo un equipo especializado de la Contraloría General de la República. Y quiero ser específica en torno a este caso porque usted está mirando muchísimas informaciones. Ocurre que el Ministerio Público está haciendo una investigación. Ya se sabía, no es sorpresa, todo el mundo sabía que en algún momento el señor Donald Guerrero iba a ser llamado porque más de siete veces ha estado en la Procuraduría General de la República como investigado. Él ha salido, decía que bueno, que no pasaba nada, estaba investigado. Pero no se sabían los términos de esa investigación. Recientemente salió a relucir un documento que básicamente contenía una posición de la magistrada Miriam Germán y otra de Jenny Berenice Reynoso, donde la magistrada Miriam Germán instruía que se abrieran las carpetas fiscales, la carpeta de investigación del caso Donald Guerrero. Y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de la persecución del Ministerio Público, le decía o le explicaba que eso sería muy nefasto. Ambos documentos son, digamos, parte de la correspondencia interna del Ministerio Público. Ni siquiera se entiende mucho por qué ese documento estuvo en la calle, pero estuvo. Se aprovechó eso para decir que había una diferencia de criterio entre Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso. Algo que lo explica muy bien la abogada Laura Costa Lora en su cuenta de Twitter, cuando explica en qué consisten los memorandos dentro del Ministerio Público, cuando se le pide reconsideración y dice, no se extrañe, son personas, no son robots. Pueden pensar distinto y la ley establece exactamente qué es lo que hay que hacer y ella lo explica en ese comunicado, en ese hilo de Twitter que yo compartí aquí con ustedes. Pero ahora lo que ha salido a la luz es un documento diferente. Es un documento de 18 páginas que contiene muchísimos detalles que eran desconocidos, de modo que la prensa ha estado difundiendo desde el pasado viernes, cuando comenzó a circular en WhatsApp, segmentos, un segmento aquí, un segmento allí. Si yo abriese ahora mismo, y vamos a hacer el ejercicio, señor director, en vivo, vamos a abrir, por ejemplo, Diario Libre, vamos a abrir el periódico Diario Libre, después vamos a abrir el listing diario, vamos a abrir el periódico Hoy y vamos a abrir la página de Nuria Piedra. Puede comenzar por cualquiera, bueno, diariolibre.com, ahí vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar? Títulos todos que nacen en ese documento, ese documento de 18 páginas que pone en evidencia una situación peculiar y particular dentro del Ministerio Público. Desde que usted esté listo con, en la computadora, con la página de Diario Libre, lo puede subir para que veamos el título que tiene a esta hora de la mañana. Títulos que han caracterizado toda la jornada informativa de las últimas horas, diferentes medios de comunicación, periodistas, programas de radio y televisión, todo el mundo hablando del mismo documento. Vamos a ver si es posible, abrir en la computadora, abrir en la computadora Diario Libre, hacerlo como un ejercicio, y ustedes en su casa también les invito a que lo hagan. Vayan a las páginas y abran. ¿Qué vamos a ver en Diario Libre? Y después prepárense para que abran listing diario. Bueno, esta información a esta hora de la mañana de Diario Libre, como yo les digo, todos los periódicos tienen como portada este asunto. Varias empresas que cobraron en Hacienda fueron incorporadas en ONAPI en enero del 2020. ¿Puede darle a esa información, señor director, para que la veamos en vivo? Ahí está. O sea, fueron incorporadas en ONAPI en el mismo año. Las empresas figuran en una autorización de información financiera que emitió la jueza Kenya Romero, que es el documento de 18 páginas del que le hablo, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional a favor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que investiga a varios exfuncionarios del gobierno pasado por un presunto entramado que defraudó al Estado Dominicano por más de 17 mil millones de pesos. Entre los investigados, y aquí menciona la lista de nombres de personas investigadas, está, por supuesto, encabezado por el exministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, y le acompaña en la misma misión Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro, Luis Miguel Pizirilomac y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar, Simón Lizardo, ex administrador de Banres Reservas, Luis Valdemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, excontralor general de la República, y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gervás Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios y subordinados. Esa es la noticia. Si nosotros, y pueden venir conmigo, si fuéramos, a los enlaces de esa página vamos a encontrar cantidad de informaciones que de repente usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esas entidades fueran declaradas en el mes de enero en INAPI, que ahorraron esos millones? Y usted va viendo títulos, títulos, títulos. Ahora sí nos vamos a los demás periódicos que podemos poner. Por ejemplo, Nuria Piera, en su página, tiene varias informaciones, muy relevantes todas. Son detalles todos obtenidos de ese documento de 18 páginas. Ahora les vamos a decir algo a ustedes. Ese es un documento filtrado. Ahí está la página de Nuria Piera, que tiene encabezado a esta hora de la mañana la visita del presidente de la Junta Central Electoral al Senado, a la Cámara de Diputados. Pero muchas de las informaciones que estamos mirando están asociadas a este tema. Y por supuesto, cuando usted lo dé en detalle, lo puede comprender más, porque evidentemente, leerse el documento y comprenderlo, pero han ido sacando. Por ejemplo, señor director, ahí hay un título que dice, contratista admite que pagó más de 527 millones de sobornos al exministro de Hacienda. Mírenlo ahí. Todo un dato y otro es más escandalizante. Podemos buscar por nosotros mismos el documento, pero ahí usted ve y dice, el contratista Bolívar Antonio Ventura Rodríguez afirmó ante la PESCA que entregó como soborno más de 527 millones de pesos al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, con el objetivo de que el funcionario ordenara el pago de 1.300 millones que le adeudaba el Estado Dominicano. Para eso, los recaudadores de Donald Guerrero, los imputados José Ureña, Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez, alias Mimilo, propusieron al empresario entregar 600 millones a cambio del pago de la deuda con él como contratista. Los interrogatorios al señor Bolívar Rodríguez establecen que Fernando Crisóstomo y Rafael Emilio Jiménez llevaron el contratista ante el ministro de Hacienda y éste le dijo que para lograr el saldo de la deuda tenía que ponerse de acuerdo con Mimilo y José Arturo Ureña para el tema del dinero que ellos iban a requerir. El contratista accedió y procedió a integrar 527 millones 694 mil pesos. El millonario soborno fue entregado a través de los empleados del señor Bolívar a los imputados Luis Joaquín Félix Peña y Jorge Cecilio Méndez Jiménez. El expediente refiere y iba declarando las empresas. Lo que estamos encontrando en todas estas informaciones con sus títulos parte de los segmentos de ese documento que aunque es un documento de 18 páginas es un documento que tiene muchísima información que evidentemente hace que se cuestione en muchos aspectos. Usted no tiene que ser un científico de la NASA para usted entender que pagar soborno es un problema. No es la primera vez que usted escucha que en República Dominicana para las compras, para los pagos del Estado había que mojar la mano se hizo como una cultura. Pero esa cultura que es una cultura corrupta y es una forma que tuvo por mucho tiempo la protección de un sistema impune evidentemente tiene que terminar. Y tiene que terminar porque las nuevas generaciones sobre todo la gente más joven ya no están en esa. Los países van a tener que ser más transparentes cada vez van a tener que abrir más a la información de carácter público van a tener que tener medidas mucho más transparentes alejadas de la corrupción. Eso es así o que el país se vuelva un tollo. Eso es así o que prevalezcan los sistemas de impunidad y de corrupción que durante muchísimos años han cobijado el quehacer económico, político de la República Dominicana. La gestión de lo público. Lo público que pertenece a todos. Y eso que pertenece a todos no puede dedicarse a resolver problemas básicos. Tenemos hospitales que tienen décadas sin problemas. Tenemos personas que piden porque le falta una medicina o porque le falta un techo. Y tenemos mucho dinero que se produce. Si el país fuera más justo sin menos, si se robara un chin menos entonces ese país mejora. Y eso es una cosa que la gente tiene que entender. Antes la corrupción no era una preocupación. Este caso, esas 18 páginas no constituyen en sí mismas un sometimiento judicial. No están. Lo trata como imputados pero todavía el Ministerio Público no ha presentado un acto de acusación. El Ministerio Público lo que hizo con este acto, con ese requerimiento es pedirle permiso a una jueza para que le diga que sí a una solicitud muy específica. ¿Cuál es esa solicitud? Que los bancos del país, las entidades financieras y que las cooperativas, todas las empresas de intermediación financiera que gestionan y mueven dinero, le dieran una información al Ministerio Público cuando se las requiriera. ¿Cuál? ¿Cuál es el movimiento económico de esta persona por un tiempo determinado? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto tuvo? ¿Cómo se movieron? ¿Cuáles son sus cuentas? Y copias de esas. Ese secreto bancario que prevalece, que nadie puede, ni siquiera el Ministerio Público haya pedido los datos de la cuenta suya, sin embargo, un juez puede decir aquí existen razones por las cuales conviene a todos, conviene al Estado, conviene a un proceso judicial que se levante esa veda y vamos a ver lo que tenemos. Y ahí el Ministerio Público aspira a encontrar los datos de los movimientos económicos de personas que sospecha que estuvieron implicadas en un proceso de desfalco en perjuicio del Estado Dominicano. Básicamente es eso. Cuando el Ministerio Público hace eso, lo escribe, escribe una instancia y la lleva ante un juez. Le dice, mire, señor juez, fulanito de tal, perencejo, yo tengo evidencia de que este señor ha hecho esto. Y le dice dos o tres datos y el juez puede decirle, miren, señores, del Ministerio Público, los datos que ustedes me están dando no son suficientes todavía, tienen que, puedo hacer alguna pregunta y le formula. Y se hace, pero mientras tanto ahí no hay partes. Ahí está quien, el Ministerio Público y los jueces. Porque ese juez o esa jueza en este caso acompaña el proceso para que el proceso sea legal. Para que al final, cuando el Ministerio Público presenta esa acusación, dice, mira, nosotros obtuvimos esta documentación del banco tal, de la cooperativa tal, de la financiera tal, de que este señor movió tanto dinero y cobraba tanto, hace comparaciones, verifica, alguien dice, bueno, él recibió un soborno, yo le di 500 millones y al otro día se produjo un depósito, entonces hace cruces de datos y todo eso. Para eso sirve. Por lo tanto, es muy extraño que ese documento en la calle, evidentemente. Es una filtración. ¿Por qué? Porque es un documento que no se le notifica a la parte, o sea, la parte investigada. Conviene al Ministerio Público tanto esfuerzo y tanto trabajo para que al final lo que ha hecho salga de un día para otro, ni siquiera administrado por ellos, uno tiene sus dudas. Eso no conviene al Ministerio Público. Eso conviene cuando usted dice, bueno, vamos a coger un caso y vamos a tratar de que ese caso a picotazo limpio se destruya. Entonces, por eso será muy importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial realicen una investigación sobre la forma en que estos documentos, no ese documento de 18 páginas, esa investigación ha tenido filtraciones, según lo que tengo entendido en diferentes momentos de la investigación. Sí. De hecho, algunos de los investigadores fueron, recibieron consecuencias como esas, sus cuentas congeladas y demás. Es un caso soberbiamente fuerte. Caso importante y relevante. Miren, los casos que prueban los sistemas judiciales de nuestros países, y no hablo solo de República Dominicana, son aquellos casos que involucran actores que tengan poder. Porque, a fin de cuentas, ¿qué mérito tiene condenar a un ministeroso? ¿Qué mérito tiene usted condenar al hijo de Machepa, aquel que no tiene ningún poder? ¿Qué mérito tiene que usted investigue al ladrón famílico que se robó 10 libras de plátano y un chivo? Eso es importante porque habla de la vida en comunidad. Yo no digo que no lo sea, usted tampoco lo piensa. Pero, usted sabe que eso es una cuestión rutinaria, rutinaria. Los tribunales de la República están llenos de gente que está siendo juzgada por delitos leves, por delitos relativos o por cosas que afectan dolorosamente, como un homicidio, por ejemplo, pero que afectan a familias específicas y pequeñas. Los casos que ponen a prueba el sistema son aquellos casos donde están factores como el poder político, el poder económico, la influencia y se cuenta incluso el acceso a medios de comunicación o la influencia mediática, la capacidad que se tenga para remover a la sociedad. Esos son los casos donde los sistemas de justicia se ponen a pruebas y en República Dominicana se había rehuido por demasiados años aprobarse a sí mismo el sistema judicial. Este es un sistema que era capaz de juzgar a todos los menesterosos, a todos los ladrones en chiquito, a todos los casos famílicos, pero cuando se trataba de casos relevantes que involucraban actores del poder político y económico se detenía. Y esto pasaba básicamente porque la diosa Temis nunca estuvo, no siempre aquí tuvo un paño en la cara que le tapaba los ojos y no veía, veía. La diosa Temis se estaba acechando. Solo no veía en la estatua que estaba frente allá al viejo palacio de la vieja suprema y la vieja procuraduría. Ahí hay una estatua antiquísima con una diosa Temis, con un paño amarrado, con una balanza en las manos y con la daga en la otra. Esa no ve, esa tiene bien cubiertos los ojos, pero en nuestra judicatura muchas veces los ojos estuvieron abiertos con ministerios públicos que no tuviesen la posibilidad ni la independencia suficiente para poder determinar por sí mismo qué casos iba a asumir. Entonces, este es un momento por eso, un momento privilegiado, un momento novedoso. Pero hay que atender también que cuando se trata de este tipo de casos todas las cosas pueden ocurrir. Hay mucha actividad en torno a esos casos. yo veía hoy en la mañana a una fiscal, a la fiscal que dirige la investigación de los casos de corrupción que sería lo parecido a la alpezca de acá en Perú y que estaba diciendo de la necesidad de que las instituciones participen, de que todos los actores, de que la corrupción es un asunto de todos y decía que en los casos grandes de corrupción siempre se encuentran obstáculos. Los investigadores encuentran obstáculos, la gente que quiere hacer las cosas bien porque eso no es popular, eso no deja dinero, no hay mucha gente en esto. Había una estructura y en materia de corrupción la corrupción no tiene un partido, no tiene un color. El color de la corrupción es el dinero, el que tenga el dinero, el partido es el dinero, los bienes públicos, ese es el papel y usted va a encontrar que confluyen muchas voluntades, siempre te extraña cuando dice pero ¿cómo se junta esto con esto? entonces yo pienso que por la salud de sus procesos, por la intencionalidad que pueda tener esta filtración, porque en ese camino no solo se van a atender los procesos en sí mismos, sino esas energías y esas fuerzas que buscan hacer colapsar el proceso mismo, es favorable que el Ministerio Público y el Poder Judicial indaguen y determinen quiénes y cómo filtraron un documento que estaba llamado a ser un documento de un proceso judicial que apenas está en ciernes, evidentemente existen muchas posibles fugas, este es un documento que sale de un juzgado y que muchos reciben notificación, pero no son tantos como para no investigar, el mismo Ministerio Público que investiga situaciones tan complejas como esa, por ejemplo, las expropiaciones que hay que entenderlo, que tiene una filosofía económica, que tiene unos modelos que necesita mucha gente especializada, el mismo Ministerio Público que es capaz de investigar el caso Coral, que es capaz de investigar organismos militares que generalmente son cerrados que no ofrecen información, el mismo organismo que investiga cómo fue el sorteo de los bolos del 13, cuando salió el número 13, ese mismo organismo tiene las herramientas suficientes y supongo que necesarias para determinar cómo fue que esto ocurrió. Claro, mientras se investiga el hecho está ahí, hay un documento, hay un documento, ese documento que ha sido emitido por una jueza en la cual ordena que se pueda indagar sobre unas cuentas y ahí nos permite a todos mirar con una absoluta sorpresa esa feria económica de dinero en plena etapa del COVID-19 en República Dominicana, cuando estaban cerrados los trabajos, cuando la gente tenía incertidumbre, todo se paró, todo se paró, menos eso, que se sepa, eso siguió funcionando, dije menos eso puede ser más cosa, pero eso siguió funcionando porque fue entre los meses de enero a julio o a junio donde se entregaron miles de millones de pesos, piense en buena lógica que suponga usted que fue un procedimiento rutinario y normal, el gobierno estaba pagando en ese momento miles de millones cuando tenía un problema de dónde identificar los subsidios, cómo encontrar cama para los hospitales, que me faltan respiradores, sería muy poco creíble, así que vamos a ver en qué para este caso, pero yo pienso que es importante que el Ministerio Público indague, determine y sancione aquellos que en ese cruce, que nunca un cruce de tanta gente está seguro, ya lo decía el padrino, que lo limita a uno, un secreto entre tres está seguro si dos no están, es muy difícil, entonces hay muchos involucrados que tuvieron acceso a este documento, pero lo que la hecha ahí viene, el documento de 18 páginas está mostrando uno de los casos tal como ya se había dicho, se había advertido porque el mismo Donald Guerrero estuvo como interrogado y se sabía que había una investigación en marcha, ya se había indicado muchas veces que probablemente este sería uno de los casos más relevantes, dice que la cantidad de dinero involucrado, ni los tres casos juntos más relevantes que se han presentado hasta ahora llega hasta ahí, miles de millones de pesos con empresas de carpetas formadas al vapor, con muchísimos procedimientos, uno no se imagina, la verdad que este país como dicen, que este país es inagotable, él se agota, pero tiene mucho porque miren que se hizo mucho para quebrar al país entero, eso se espera que el Ministerio Público recibida la información, verificado todo lo que tiene, proceda a hacer sometimientos, hasta este momento les digo, ese sometimiento, esa presentación ante un juez no se ha producido, estamos en una etapa del proceso que es una etapa bajo reserva o lo que sería en España por ejemplo el secreto sumario, que aquí no está tan regulado como en España el secreto sumario, pero que habrá que atender normas para el futuro para que este tipo de cosas no se repitan. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.